A continuación, hablaremos sobre el Filum Brachiópoda. Este trabajo estuvo realizado por Ricardo Caballero, Ciclali Flores, Ronaldo Flores y Débora Rodríguez. Las primeras clasificaciones taxonómicas dividían al Filum Brachiópoda en dos clases, Articulata e Inarticulata. En base a la presencia o ausencia de estructuras articulares a modo de bisagra entre las dos balbas como características principales, pero después de varios estudios surge una nueva subdivisión del filo entre subfilos, linguliforme, craniforme y rincorniliforme. Los dos primeros corresponden a brachiópodos inarticulados con tracto digestivo completo. El primero, linguliforme, con conchas de naturaleza órganosfática y en los que los diferentes tipos de pendículos o pendúnculos son desarrollados a partir del manto. Los craniforme son balbas calcíticas en pendúnculo ya que se anclan directamente a los sustratos. Por su parte, el sufilum rinoconociliforme está representado con organismos con sus balbas articuladas calcíticas en las que el pendúnculo forma a partir de una de las larvas del brachiópodo y que posee un tubo digestivo cerrado. Brachiópodo Brachiópodo Son unas 330 especies dioicas, más de 12.000 fósiles, marinas, solitarias y bentónicas césiles. Miden entre 5 y 80 milímetros, más de 38 centímetros, las fósiles. Son invertebrados marinos, bentónicos, gregarios y filtradores, que tienen el cuerpo protegido por dos balbas calcáreas. En algunos son quitinofosfáticas, perforadas, que se articulan entre sí mediante una bisagra o charnela, parecida a la de los bivalvos, aunque mucho más simple. Las balbas se abren mediante un complejo sistema de músculos que permiten la entrada del agua que será filtrada por un órgano especial llamado lofóforo. La simetría de las balbas divide el cuerpo en dos partes iguales, pero las balbas son muy desiguales tanto en tamaño como en función. Una de ellas, la balba brachial o dorsal, es la de menor tamaño y lleva adherido en su interior el soporte calcáreo del lofóforo, el brachidio. La otra, la balba peduncular o ventral, suele ser de mayor tamaño y tener un orificio más o menos complejo por el que sale al exterior un pie musculoso, el pedúnculo con el que se fija al sustrato. El tubo digestivo Consta de uno o dos pares de metanefridios Respiración A través del lofóforo Sistema nervioso Consta de un ganglio dorsal y otro ventral unidos mediante un anillo periesofágico. Reproducción Las gónodas se forman en el celoma en el interior del lóbulo del manto. Los gametos caen al celoma y salen al exterior a través de los nefridios. La fecundación es externa, aunque hay algunas especies incubadoras. Alimentación Debido a su vida cécil, todos los miembros del filum branquiópoda corresponden a seres que se nutren de partículas en suspensión en los cuerpos de agua donde viven, filtrando también el pláncton más pequeño, ya que no pueden ir en busca de alimento. Para lograr su nutrición, deben abrir sus balbas para que el agua penetre y el lofóforo se encarga de capturar las partículas de forma selectiva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El grupo en general de los lóforados son microplantófobos y filtadores de partículas en suspensión. Y esto los hace fundamentales en las llaves tráficas de agua. Otro aspecto importante de estos organismos es su aporte a la paleocología por parte de los fósiles, ya que estos son de abundancia en casi todas las ciudades y presencia en diferentes fases sedimentarias. Su sensibilidad a diversos ambientes y por carácteres esqueléticos capaces de registrar aspectos fisiológicos relacionados con su modo de vida y supervivencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!